muy buena gente cómo están todo bien como este es un canal de enseñanza y estamos en vacaciones lo que vamos a hacer es fomentar las vacaciones esta vez no te voy a enseñar nada simplemente te voy a mostrar algo y voy a ver cómo hago para que accedas a este material nosotros tenemos un canal que se llama bueno es el grupo entropía binaria grupo guión bajo entropía binaria en telegram y ahí intercambiamos datos entre usuarios es un canal dedicado es un canal de telegram dedicado al canal de youtube si querés metete ahí y te orientamos sobre cómo hacer para conseguir estos juegos estos juegos pese a que algunos tienen yo qué sé 70 a ver son de 1970 algunos de ellos está así que hacete una idea de la cantidad de años que tienen 50 años a veces pero las empresas siguen y siguen y siguen y siguen este succionando derechos de autor no se sabe hasta cuándo con jueguitos que si no fuera por canales como este tú tal vez no los conocerías es decir que ahora atari a mí me debe y como me debe no va a tener problema en que yo pase alguno de estos jueguitos a la gente del canal a ver si nos entendemos gente de atari vamos arriba vamos arriba que estos juegos son de 4 bits y tienen 50 años a ver si nos dejamos de poner exquisitos con esto así que te voy a mostrar un montón de juegos de atari medio rápido y voy a ayudarte ayudarte a que los puedas conseguir está pero tenés que meterte en el canal esto no es chantaje esto es porque esto tiene cuestión de derechos de autor y demás y bueno arriba si querés conseguirlo te metes en el canal conversamos con su usuario siempre alguno va a tener una respuesta para vos bueno vamos a empezar ahora esto es un emulador esto es un emulador de una máquina de una consola una de las primeras consolas y de las mejores que se llamó atari 2600 este es el ícono y el símbolo de esa empresa la empresa atari y sobre todo de esa consola que fue la que le la que hizo que atari saltara a niveles estratosféricos a nivel de empresas tecnológicas verdad esa consola fue una pegada brutal yo tuve la oportunidad de tenerla si puedo la voy a conseguir de vuelta pero bueno es una consola que tiene muchos años ya y solamente se consigue usada y con 45 años de palo encima no es nada fácil está bueno vamos vamos a por el primer juego que te voy a mostrar cuáles acá tengo todo lo que quiero mostrarte para vos tengo primero que nada plataforma jungle hunt vengo acá y pongo jungle hunt a ver vamos de una ahí pimba al jungle hunt vamos arriba bueno con f2 empezamos el juego y después movemos hay que ver bien con qué teclas movemos a ver si es con arriba abajo no w s no 85 bueno no sé acá a ver con espacio bueno muy bien solamente con espacio lo que quiero hacer es que el tipito suba y no me está respondiendo no sé si no no sé qué onda bueno está voy a tratar de jugar así capaz que no nos sube el pibito simplemente yo ya hace muchos años que no juego a esto o sea que puede que puede que yo me esté olvidando de cómo es la mano ahora nos vamos a enterar en la medida en que vayamos jugando jungle hunt no ando tan mal después de tantos años no que decimos medio repetitivo ahí la cuestión te voy a hacer esperar un poquito para llegar a la pantalla siguiente porque el juego la merita a ver ahí tuqui vamos arriba anda bastante bien el profe bien 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 así a recién ahora puedo comprobar bien diving acá la cuestión es a ver si tiene esto tiene no tiene el cuchillo a bien 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 diving quiere decir la cantidad de tiempo que te queda con de aire está vamos a tratar de matar unos cocodrilos a ver a ver si podemos ver si podemos tomá papá con la barra de espacio sacas el cuchillo lo matas tomá tomá tuve que respirar bien bien está entretenido esto es después tantos años la verdad que volver a jugar a esto es algo maravilloso la historia consiste en que no te maten y quizás no los tengas que matar cuando están con la boca abierta porque si no bueno ahí me arriesgo mucho y que no se termine el aire que no los mates con la boca abierta por las dudas no me acuerdo qué pasaba con eso está bastante bueno el juego te digo la verdad que hoy en el año 2022 jugar un jueguito de esto de 4 bits y que se sienta la sensación de que está bueno el juego no es para menos saltamos se muere saltando se muere de hambre el tipo qué bueno que está qué bueno que también me trae muchos recuerdos me puedo agachar se genial te puedes agachar con flecha abajo saltas con saltas con la barra de espacios bueno casi casi muero ahí vamos arriba vamos arriba vamos arriba otra vez que todavía me acuerdo el profeta ya se acuerda puedes jugar todavía después si te lo llegas a si te llegas a conseguir este estos jueguitos y el emulador el emulador es open source es código abierto está como todo lo que yo muestro nada más que los juegos pagan derecho de autor todavía aunque usted no lo crea está ahí me la tenían que dar obviamente no está prestando mucha atención tampoco de reconocerlo estoy más preocupado por el largo del vídeo que por otra cosa pero bueno vamos arriba pero venía bien y ahora estoy ligando horrible bueno si pierdo del todo si pierdo del todo no te muestro más esa es la regla o sea no te muestro más este juego no te muestro otros opiti y esto qué onda como era había que saltarlo este loquito y ti 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 me acuerdo todavía a ver no no este me la va no es que hago con esto opa pude bien arriba pero no quiero que venga otro porque va a ser difícil me parece que voy a marchar antes de poder mostrarte mucho más ti 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 salí loco jame tranquilo ya te pasé vos respetá la regla del juego loco es una cosa está de vigo te rompe la cabeza también está ya está para mí que bueno es un juego para heterosexuales nada más los homos no pueden jugar este juego qué horrible qué horrible siempre va con buena onda lo que me conocen saben que va con buena onda está bueno bien ahí estuvo el yang hanta no te voy a mostrar más por ahora porque quiero seguir con otros juegos se siente muy bien la sensación de jugar con esto está montezuma este es un juego hiper mega recontra difícil montezuma's revenge panamá joe también pero yo le voy a decir montezuma's revenge porque es la venganza de montezuma este es un juego para delicaditos que quiere decir esto que siempre con la nota de humor que apenas te caes a algún lado apenas tocas algo morís esto no tiene no tiene ningún tipo de tolerancia a este juego está pero está excelente es dificilísimo está excelente esto que está abajo del panamá joe del montezuma bueno del panamá joe que en realidad montezuma es quien se va a vengar porque este es un arqueólogo o es un asaltador de pirámides que se roba todo lo que hay en las pirámides entonces el espíritu de montezuma viene como a vengarse de él entonces vos estás peleando contra el espíritu de montezuma todo el tiempo eso es como una cinta transportadora mira voy a bajar ves que se va para el costado solo sea para la izquierda si yo lo dejo bueno yo voy a la derecha y voy a saltar esa liana que está ahí bien ahora voy a saltar de vuelta porque si mira qué pasa si me tiro para abajo ves parece que no pero morís entonces vamos para acá vamos para acá vamos a esperar que se vaya a la calavera esa y la vamos a saltar obviamente a ver está difícil de saltar yo sabía está difícil y empezás todo vuelta aparte lo bueno es que cuando vos tropezás con un monstruo o algo así la máquina lo saca al monstruo lo elimina ahí tenés una llave esa llave te abre una de las puertas la de la derecha y la de la izquierda a ver vamos a abrir la de la derecha si puedo obviamente si puedo bien ahora la gasté la llave ya tengo que conseguir otra para abrir otras puertas que se van a ir mostrando ves por ejemplo acá no puedo pasar no sé si es una puerta eso o una barrera pero bueno te explico lo que sea a ver esto mira una especie de espada y no sé qué onda vamos a ir para la derecha bueno ahí hay unas barreras está bueno usar el truco del dedo vos pones el dedo en el lugar en donde está la 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 barrerita esa que lo que voy a hacer yo que me disculpen pero bueno tiene cierta tolerancia o al ves que el gorrito está tocando ahí pero de todas maneras la máquina te deja así que bien arriba vamos a tratar de agarrar la llave que estaba clavado dijo cañete 4 y 2 son 7 hace la cuenta vos bien vamos arriba vamos arriba hay que concentrarse acá vamos arriba que está pasando estoy seguro el largo del vídeo el largo del vídeo olvídate del largo del vídeo ay 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 hoy la gente quiere todo rápido todo cortito y contundente y no es así lamentablemente no es así pues no se puede hacer así nada muy bueno digamos bueno acá está muy complicado esto pero me va a tirar igual ahora y ahora bien no vamos para abajo mira qué interesante mira qué bueno que está está genial porque ahora tengo que pasar tengo que bajar y pasar enseguida y para qué onda qué nivel no 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 me gustó esto está bravo esto porque tengo que pasar así me va a caer seguramente me va a caer como bien no sé qué agarré ahí pero algo agarré porque le falta porque no tiene nada patita de atrás pobre la cucaracha bueno vuelvo entonces no sé hay va a estar bravo esto pensé que estaba la escalera para arriba y me quise agarrar de ella bueno el segundo que te muestro cómo te sumas revenge ahora vamos por berserk a ver si está bien berserk parece que está muy bueno también es más fácil de jugar me parece berserk ahí bien vamos arriba con f2 empezás el juego y después te mueve eso con las teclas de movimiento del cursor o cuando le vea sd o si no en todo caso en el peor de los casos con el teclado numérico 8 y 2 van para arriba y para abajo y 4 y 6 para derecha izquierda y el 5 dispara espero que no sea tu caso porque es lamentable ese tipo de movimiento pero bueno a ver con la barra de espacios disparas o con control simplemente apuntas para un no podía tocar la pared no me acordaba no podés a ver toma gil toma gil toma gil no puedes tocar los bordes y ellos tampoco obviamente que tampoco pueden tocar tus balazos puedes disparar podés disparar en diagonal también vamos a tratar de hacerlo bien esta vez bien ahora vamos a irnos para abajo I'm going down como el de Bruce Springsteen o el tema going down Bruce Springsteen excelente un temazo no sé si no sé si tiene un máximo de balas mira voy a esperar en diagonal a ver si puedo toma gil ahora vamos para la derecha vamos arriba a ver hasta donde puedo llegar ah para mira donde me lo dejó la máquina vamos a parar viste como que disparate después la gente después la las empresas no quieren que haya violencia después de jugar videojuegos pero como van a hacer una cosa así ahí me la pegaron bien ahí estuvo bien la máquina está bien 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 está terminó bien bueno berserk otro gran juego de aquellas épocas te estoy mostrando videojuegos de los años 1970 en adelante hasta 1980 y pico de 1970 a 1990 así que imagínate sobre todo 1985 por ahí bueno vamos con el próximo dragon stomper de este no me acuerdo pero si lo seleccioné por algo fue dragon stomper dragon stomper a ver 1 de 3 2 de 3 que es esto preview bueno a ver 1 de 3 a ver y esto elegí ah ya me acuerdo ya me acuerdo este es un juegazo que es un juegazo este es un juego que mezcla una cuestión de aventuras y juego conversacional con una cuestión mira ahí ya me atacaron ya si te quedas quieto te atacan lo que pasa oh no a golem flecha abajo dice more o sea más acá dice bueno no tengo ratón cuando me meto para adentro no importa ahí acá donde dice move fight use status vos con flecha arriba le das mover con flecha derecha le das fight o sea pelear con flecha izquierda usar flecha abajo yo le voy a dar fight obviamente le erré el golem que el golem también cuando dice more vos le das flecha abajo y seguís vamos a darle more fight you just hit the golem una unidad le hicimos uno de daño al golem el golem es un bicho de piedra gigantesco nos llega a pegar una y creo que nos va a sacar un montón de energía pero no importa more fight le pegamos de vuelta muy bien veis veis nosotros le hicimos dos de daño y el tres vamos flecha abajo fight le erramos el golem también fight cuatro le sacamos al golem que bien a ver more you take 03 está bravo fight con flecha derecha lo matamos al tipo muy bien muy bien la cuestión es esa con las flechas arriba abajo derecha izquierda vos vas peleando bueno tenemos ganamos una cruz y 38 de oro bien vamos a ir al castillito vamos a pegar un bañito a ver lago dice ahí lake abajo te va mostrando que es lo que pasa vamos a la torrecita esa the castle is locked bueno no tenemos ninguna llave todavía vamos a ver move vamos a opa move medio difícil los controles vamos a ir al pinito este que está acá pa otra vez un mono si te quedas quieto te atacan lo que pasa fight toma gil el mono le erró fight abajo abajo derecha lo matamos bueno pobrecito el monito no era la idea pero bueno ganamos una poción y 47 de oro se ve que estaba forrado el mono ahí en el árbol no hay nada dice tree viste te va diciendo que es acá no hay nada vamos a esta especie de pantano uh pará dejame un poquito tranquilo dejame mostrar el juego eh abajo abajo derecha abajo abajo derecha abajo 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 derecha abajo abajo derecha vamos arriba le estamos errando todo el tiempo bien la matamos al fin 14 oro bien vamos a ir acá a ver que hay no hay nada en el pasto no hay nada vamos para abajo a ver bien una araña ahí en el árbol bueno seguimos peleando así abajo abajo derecha abajo abajo derecha abajo abajo derecha abajo abajo derecha y así seguimos la matamos bien bueno esta es la idea vos te vas enfrentando a determinados monstruos y los tenes que matar ahí tenemos una llave vamos para la torre mira que interesante vamos para la torre a ver si nos dejan llegar porque cualquier cosita que hagamos acá sale alguien de cualquier lado pimba el castillo está trancado flecha abajo es más flecha izquierda es usar usar que oro llave cruz o más no 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 la llave así que flecha derecha a ver use key open chest open door open door bien ahí ahí viste bien bien estuvimos bien había una poción bueno vamos a seguir seguir para la izquierda a ver a ver con que nos encontramos a ver el arbolito una araña capaz que hay ahí no hay nada a ver acá que es esto si no nos agarra alguien a ver a is locked o sea que cuando quedas trancado ahí simplemente le das flecha arriba y te permite moverte a ver el agua una una serpiente a snake bueno more o sea flecha abajo luego fight flecha derecha le dimos a la víbora le hicimos uno de daño flecha abajo flecha derecha le dimos de vuelta flecha abajo flecha abajo flecha derecha cuando dice fight es flecha derecha ahí dice fight viste flecha derecha la matamos bien ahí a ver que nos dio un anillo andas a ver para que sirve eso bueno y hasta acá te dejo con este juego vamos ahora a ver a pole position esto es un juegazo de autos este es un juegazo porque aparte tengo todo dividido en géneros viste pole position bien f2 vamos arriba voy a seguir con la flecha de movimiento del cursor derecha izquierda no no funcionó a ese no funcionó ahí como muevo así bien 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 flecha derecha y flecha izquierda bien metes los cambios con con flecha abajo a ver si puedo claro con flecha arriba con flecha arriba creo que aceleras pero llega un momento que no puedes acelerar más pero quedamos bien ahí es un auto fórmula 1 que estamos manejando y con la barra de espacios frenamos ahí va está muy bueno realmente te voy a mostrar el enduro race o enduro en un ratito acuérdate que es una consolita esta de los años setentas ochenta o por lo menos una consolita con la cual vos podés jugar juegos de los años setentas ochentas bueno ahí se sigue repitiendo después se hace de día se hace de noche está muy bueno esto lo voy a sacar y voy a poner el enduro a mi me gusta más este otro es más básico pero me gusta más enduro ahí va f2 para empezar y acá vamos no se puede vamos con el otro a ver enduro puede pasar eso viste que no te funcione el juego y ahí le das no vamos de vuelta con este a ver ahí va con espacio empiezas a jugar y con espacio también aceleras tenés que darle suave porque no es tan fácil de manejar es un juego viejo y los juegos viejos la característica que tenían era que tenían que ser difíciles porque vos te comprabas uno salían carísimos te comprabas uno solo o dos o tres aparte no los vendían en cualquier lado y tenía que entretenerte entonces si era fácil te aburrías enseguida o sea que jugar juegos viejos no es para cualquiera yo tengo bastante práctica porque jugué cuando era niño pero tampoco es que juegue todos los días con flecha abajo frenas con espacio aceleras bueno ahí quise acelerar quise frenar y no pude me voy a estar equivocando todo el tiempo porque estoy atendiendo muchas cosas a la vez o sea que te voy a pedir disculpas por si repito las cosas todo el tiempo bueno estamos en la nieve ahora vivo chocando ahí no importa vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba vamos arriba fíjate que estamos en el en el lugar ciento sesenta de la carrera la idea es seguir subiendo en la nieve es más difícil de manejar es seguir subiendo hasta el lugar número uno pero si sigo chocando así va a ser muy difícil que yo pueda seguir hasta el número uno a ver, vamos a ir más despacio estoy haciendo las cosas muy apurado y mal en realidad, a ver ahí de a poquito la vamos llevando vamos a desacelerar un poquito, a frenar un poquito ahí la vamos llevando, bueno ahora viste ahí me avivé, bien ahí no choqué ahora vamos a ver como pasamos a estos dos el verdecito ese estaba complicado me estaba como complicando ahí la pasada acelero con espacio y freno con flecha abajo o flecha atrás es pura curva esto no me está dando mucha tregua vamos a darle con todo ahora cuando venga la recta le doy con todo ahí entre que acelero y freno la voy llevando está muy bueno este juego realmente pasaba muchas horas yo de niño jugando con esto ponerle que tenía nueve años, ocho años y jugaba con esto ahora se hizo de noche está buenísimo esto, está genial, está genial voy a llegar hasta a ver, voy a darle al mango hasta que me choque y después te cambio con otro juego te meto otro juego bueno bien, está listo quedé número 92 a ver vos cuando juegues en qué número quedas Frogger, qué lindo juego el Frogger es de una rana que tiene que cruzar la calle la vereda y la calle ah, Frogger a ver, Parker Bros bueno, vos arrancás acá abajo ahí abajo está la ranita a ver cómo lo movemos ah, tenés que esperar que pase la música y ahí la vas moviendo ves cómo va cruzando la ranita a la calle te vas agarrando de un tronco, del otro, del otro y te metes en una de las casitas a mí me gusta hacerlo así de forma organizadita porque me queda más fácil jugar después a ver, a ver, a ver, a ver la brava es meterse vamos a agarrarnos de la ranita a ver, a ver si podemos meternos en la primera de ellas sí, esa es la más difícil de todas voy a completar un set y cambio de juego así no lo hago aburrido si quedas en los bordes, marchás o sea, si quedas contra los bordes, marchás está la mosca también, voy a tratar de agarrar la mosca para que veas que es el alimento de las ranas, obviamente agarramos a la parejita de la rana y esperamos un poco, pero no mucho porque tiene tiempo claro, tiene un tiempo esto tiene un tiempo y si vos no lo haces rápido, perdés vidas algunos desaparecen cuando te vas a subir encima viste que hay una mosca que aparece ahí arriba no sé si lo viste bueno, voy a tratar de agarrarla a ver, fa, pero está difícil a ver, vamos para atrás, para atrás y para arriba de vuelta, vamos arriba mosquita, ahí está, y pimba ahí la agarramos la mosquita, te lo mostré ahora voy a completar una fase ah, porque desapareció, me parece el tronco ese bueno, no importa claro, desaparece después de un tiempito, no importa vamos a completar, vamos arriba vamos arriba vamos arriba pimba toma, ahí tenés tiene un montón de modos y un montón de dificultades este juego bien, vamos con ahora pengo esta está buenísima para jugar en mame 32 pero bueno, no importa, pengo pengo 1084, vamos arriba con esto f2 para empezar espacio listo y y no se mueve no se mueve no está moviéndose esto está mal, a ver este parece funcionar mejor a ver vamos arriba ahí va este sí funciona la cuestión la cuestión consiste en matar a estos bichos empujándoles bloques encima ves, así por ejemplo también podés mover las bandas cuando haces así se mueven las bandas y los aturdís a los bichos toma, miren que bueno y tenés que poner a los 3 diamantes en línea claro, si los matás no podés poner a los diamantes en línea te voy a mostrar lo que son los diamantes observa esto ves estos cubos que se están que están como flasheando ahí vos tenés que alinearlos mirá, ponerlos a los 3 a los 3 juntitos voy a tratar de hacerlo tenés que hacerlo medio rápido porque si no estos tipitos que están acá se van y no te dejan si los matás antes de tiempo tampoco lo podés hacer mirá esto bimba, toma los 3 en línea viste así tiki 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 bueno, bien no voy a seguir mostrándote a ver a ver si lo vamos a adormecer vení botija vení, vení, vení no te vayas, no te vayas no te vayas no te vayas ven acá toma toma valor lo dejo por ahí a ver si cambia ahora si bien, cambia pantalla bien vamos ahora con tupper a ver este es un juego de un mozo o un barman o un bolichero que tira cervezas está excelente este juego o será bien este se juega con 8-5 yo sabía que podía fallar oh my god a ver vamos de vuelta este no sé bien cómo es que lo haces andar ah ah bien, 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 bien mayo, mayo tenés que apretar espacio para empezar tiene como un pequeño fallo cada vez que vos bajás y subís con flecha arriba flecha abajo y con espacio tirás las cervezas por el mostrador hasta que no haya más clientes cuanto más rápido lo hagas más pronto termina la pantalla y más puntos te da pero el tema es que no podés tirar vasos jarras de más porque las reventás contra la pared y perdés ahí tiró dos ahí tiró dos ahí tiró dos ahí tiró dos estos dos vinieron de vuelta vaya muy bien anda con tu mamá que te llama para tomar la leche toma bueno y ahí la harinas ahí bueno este ojo porque va a haber una lata que no va a tocar y ahí se hay que seguirla con la mirada la izquierda la izquierda fíjate ah me confundió pero bueno creo que es esta no me reventó en la jeta bueno muy bien era la de al lado no importa está bueno se puede hacer eso eh una dos una dos hay gente que se te va que está ahí pero se va así que tened cuidado cuando tires jarras pues están de vivo viste están de víbora bueno y hay algunos que te dejan plata me acuerdo que tienes que ir a buscarla la plata epa bueno la gente está contenta ¿no? con el servicio pero ahí bien vamos arriba bueno te lo dejo para acá para no aburrir vamos con el siguiente juego está excelente realmente hace muchos años que yo no juego a esto y siento la misma energía que antes la misma como efervescencia de querer jugar no está buenísimo está sequest de este no me acuerdo pasa que estuve mirando antes de hacer el vídeo estuve seleccionando los mejores juegos que me parecieron a mí este era creo que había que rescatar unos tipitos acá f2 para empezar a ver hay que rescatar a estos buzos ah y después matar a los bichos estos a los tiburones no sé qué y no disparar a los buzos obviamente ves cómo es ¿no? o no sé si hay que matarlos a estos pero hay que evitar con las herramientas que vos tenés evitar que se coman a los buzos y esto que a veces si se la dimos porque era un submarino atómico no sé qué era eso bueno a ver dónde están los buzos vamos arriba vamos arriba a ver si subimos para agarrar aire si muy bien ah vos querés jugar toma gil toma gil toma gil bueno ahí me arriesgue un montón eh hey pará dejámelo quieto dejámelo quieto dejámelo quieto no me lo toques que te voy a matar te voy a matar a ver subimos a tomar aire un submarino que toma aire está interesante eso esa historia bueno pero ves cómo es está buenísimo ahí después hablaremos de de esa cuestión de la historia de los juegos de la historia de este tipo de juegos pero en este caso yo te quiero dejar unos juegos para para la semana de vacaciones y qué mejor que un canal de informática que te que te brinde algo que tenga que ver con la historia de la informática porque esa es la idea también no es la idea de piratear la idea de hacer ese tipo de cosas no la idea es dejarte algo que te vincule con una etapa anterior o con la historia de la informática para que vos este por vos mismo o por vos misma busques información después la verdad que está notable es algo distinto pero que está buenísimo bueno a ver Fishing Derby este es de pesca tuve cuidado de buscar eh como un par de juegos de cada de cada temática está a ver con con flecha arriba y flecha abajo eh tiras la caña pero el problema es que cuando tiras la caña se te viene el el se te viene el tiburón y te come los peces fu está bravo está difícil 12 a 0 me va ganando el tipo bueno minero movete un poquito dejame un poquito jugar bueno está está complicado está complicado está complicado está complicado a ver con la puntita de la caña tenés que agarrar y tenés que apretar el botón también la barra de espacios tenés que apretar no la barra de espacios sino la barra de espacios vamos a ir abajo del todo a ver entonces ahí apretas la barra de espacios y no agarras nada y esperas que se vaya el tiburón o tu parón apretas la barra de espacios para que suba también vamos a agarronearle este rápido no no podemos agarronear nada porque siempre está ahí el tiburón bueno por lo menos no vamos a quedar pegados che bueno que bien eh estás comiendo lindo tiburoncito eh estás gordito eh una gran bueno bien bien vamos arriba uno más uno más one more vamos arriba la pesca nomás vamos arriba el derbi bueno y te va a mover loco de ahí o no porque claro si yo me lo llevo para arriba el pececito me lo morfa este loco pará aparte no paga nada epa vamos arriba muy bien muy bien ahí la vamos llevando no será mucho lo que hacemos pero está llevamos para abajo la caña con la flecha arriba y abajo alejamos la caña del bicho yo no sabía que se podía se podía alejar la caña de y toma te pesqué uno de tus zonas gil a ver a ver a ver no es tan fácil eh pesco uno más y te dejo tranquilo eso bueno muy bien 46 y 84 no estuvo tan mal para hacer tantos años que no juego bien vamos arriba está muy interesante también eh de guerra frontline frontline no me acuerdo son todos juegos que yo seleccioné antes de hacer este vídeo y no me acuerdo algunos los conozco recontra bien y otros no me acuerdo bien pero a ver este ah este es uno de tanques me parece de matar un tanque al otro ah no 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 tenés que ya sé ya me acordé bueno bien hay que matar a balazos a todos los que se te aparezcan por acá con la barra de espacios que haces vos que violencia loco este me acuerdo que tenés un tanque agarrás un tanque después ah hay que matarlos a todos porque los que te vienen de abajo no te los despegas más de encima no es que si te apuras te lo sacas de encima no 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 si te apuras no pasa nada o sea te vuelven a salir te siguen te siguen hasta que los matas ellos quieren eso viste toma gil toma gil siempre con la con la barra de espacios disparas y con la fecha de movimiento movés salvo excepciones pensé que me mataban ahí no importa vamos arriba no sé qué será parece un policía de uruguay vestido de azul ahí vamos a imaginar que es un policía de uruguay pará loco no te gustan los policías de uruguay no te calenté vos ah todo de vuelta la típica no seas mal todo de vuelta salamín ahí agarramos el tanque bien vamos a ir por este lado me regalé me regalé pero me tenía que haber dejado el yo me acuerdo que te reventaban el tanque y saltaba el tipito para afuera como diciendo está me reventaste el tanque pero a mí no como estoy confundiendo con eso primero vamos a matar este gil vamos a ver está ahí a ver ah es re adictivo este juego está muy bueno hay que tener cuidado con los juegos adictivos igual eh no todo juego adictivo está interesante o está bueno hay que tener cuidado porque medio que se me termina ah podés agarrar por arriba del pasto no me acordaba me podía haber podía haber esquivado esa bala no estaba convencido de que si te reventaban el tanque este tipito saltaba para afuera y seguía jugando pero bueno acá lo más interesante es que podés matar tanques a balazos esto es un pire realmente es piradísimo este juego bueno a ver a ver a ver no me di cuenta que tenía los pelos para todos lados perdonen me la van a dar toma claro seguro bueno listo vamos a seguir con otro está muy bueno está excelente chopper vamos con el chopper 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 command F2 para empezar espacio ah ojo te explico te explico te explico esos camioncitos que hay ahí son aquellos esos son los que vos tenés que salvar pero se están matando a todos vos vos tenés que ayudarlos a que lleguen a su base tenés que matar a todo lo que hay ahí menos a esos camiones que llevan no sé provisiones andas a ver que llegan en cuestión de guerra ahora se me viene la cosa de Rusia y Ucrania a la cabeza no sé si lo mejor es mostrar juego de guerra pero vamos a tomarlo como 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 simplemente con un pasatiempo este tipo de juego está sin ningún tipo de simbología ahí abajo en el radar que tenés aquí abajo no puedo no puedo mostrar ahí abajo me siento maniatado abajo en dice activision ahí tenés un radar que te va mostrando lo que te queda por matar todo lo que no esté en el renglón de abajo es enemigo el renglón de abajo son los camioncitos nada más tenés que tratar de salir de ahí cuando hay camiones porque vos les pegás un tiro a los a los a los cosos que están volando y se rompen en dos pedazos y esos pedazos revientan contra los camioncitos y los terminas matando sin querer bueno este me cansó me tiene cansado bueno está bien bueno por ahí va la cuestión está defender a los camioncitos que van por abajo tratar de que no te los maten no es tan fácil como parece ves que seguro estaba clavado estaba clavado dijo Cañet 4 y 2 son 7 bueno ahí vamos a matar a todos los que quedan y nos vamos queda alguno más todavía a ver ahí, ahí, ahí acá hay 3 3 enemigos más hay uno arriba el todo que ya fue uno en el medio y otro abajo toma toma a ver si hay otra cosa no bien es así se repite estábamos 5500 voy a dejar acá ahora vamos a ver misil command bueno este es uno de los más clásicos dentro de lo que era atari verdad tenés que tenés que dispararle a unos misiles que van cayendo y el radio de explosión los mata no es que vos tenés que pegarle al misil tenés que pegarle cerca del misil para que la explosión de ese bombazo que vos le das lo termine matando a ver vamos con F2 este es el cursor yo me muevo por la pantalla vengo acá y hago y disparo pimba ves ahora disparo acá a ver si lo agarré lo agarré es el mejor ejemplo que te puedo dar disparamos acá disparamos acá disparamos acá disparamos acá disparamos acá me parece que este no lo agarró ah lo agarré si disparamos aquí disparamos aquí disparamos aquí disparamos aquí a ver si podemos pasar una pantalla por lo menos para mostrarte listo por ahí va la mano vos te mueves por la pantalla y disparas y tenés tenés balas limitadas ojo y cuando te llegan vamos a dejar que uno llegue abajo por gusto para que veas lo que sucede pero no cualquiera no cualquiera no cualquiera dije muy bien vamos a dejar que llegue ese para que veas lo que sucede ves te rompen una base pero no te rompen todo en realidad y si llegan a la base del medio que pasa a ver a ver nada no sé bueno no sé te quedarán menos balas supongo está está muy bueno el juego porque puedes pasar mucho rato jugando y ya te digo es algo que te vincula con la historia de la informática porque esto tiene toda una historia atrás este tipo de consola por ahí cambiamos de pantalla etcétera etcétera vamos a dejarlo por acá voy a ir marcándome lo battle zone este está excelente battle zone me acuerdo que yo jugaba yo jugaba estaba la maquinita battle zone que vos metías la cabeza para dentro de la máquina y veías toda una pantalla y ahí jugabas estaba bárbaro a ver battle zone f2 vos tenés que ir buscando tanques y tenés que irlos matando te mueves derecha a izquierda antes que te disparen a vos o antes que te apunten este me apunto a tenés que tirarle y salir sobre todo cuando te están apuntando a vos y tenés el radar arriba ves tenés un puntito tenemos un puntito a la derecha abajo vamos a buscarlos es un tanque pimba toma otro más púmbate y me voy porque en realidad si no me disparan ahora te voy a mostrar mira vamos a dársela vamos a traerle al trompo vamos para adelante con la flecha arriba te mueves para adelante también y con la flecha abajo te mueves para atrás ay como se salvó zafó de la nada vamos a seguir vamos a seguir un poquito más a ver si lo podemos matar bueno vamos a matar a este primero que es más peligroso tu kitis mirá mirá como empieza a mirar para este lado ves yo te voy a mostrar como empezaba a mirar para este lado y al final ya estaba mirando para este lado y no se no la estaba dando que otro más para papá sea malo para papá sea malo vamos a buscarlo cuando tenés que ir a buscar a uno que está lejos tenés que apretar flecha arriba y como ves te empezás a a mover hacia adelante pero quedate un poco quieto muchachos si no te puedo dar aparte tenemos un tanque ahí vamos a romper la cabeza toma gil bueno nos la dio bien bueno esto es battle zone bueno primero le damos a este después le damos a este tomar la sopita y ahora nos vamos el próximo combat combat la versión ahí combat ahí bueno este sí es el de los tanques que yo te decía vos sos el tanque de la izquierda o sea somos el tanque de la izquierda y tenemos que ir a buscar al otro y masacrarlo para eso apretamos f2 ponemos la mano bueno el movimiento es medio raro porque con derecha e izquierda el tanque gira y con con flecha arriba se mueve ah pero está re violento este que le pasa que paso desayunaste con una sopa de clavo hermano está como loco está dónde va papá estamos acá eh mira que si tiene algún problema estamos acá al lado toma ágil mucho ruido y pocas nueces salamín y ahora vamos de vuelta por lugar estamos agrandados como alpargata y bichicón es un dicho está estamos jugando no se lo tomen en serio que también toma vamos arriba está bueno descontracturarse un poco y jugar está yo siempre me expreso lo más correctamente que puedo en los vídeos de donde enseño cosas en este caso quiero que te diviertas un poco nada más quiero que nos diviertamos un poco mira que fácil hasta nos damos vuelta para otro lado y todo che escuchame 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 estaba muy loquito había que parar bueno bien ahora vamos a naves espaciales y aviones ya queda poco galaxian galaxian qué lindo juego el galaxian a ver si tendrá si en la versión de atari también habrá abducción porque este es un juego donde hay una abducción ahí tenés que matar todo lo que hay todo lo que pinta te van bajando las navecitas si cuando están quietas te dan menos puntos que si están en movimiento así que y cuando bajan de a tres y matas a la del medio o cuando bajan de a tres y matas a las tres o matas a alguna de ellas te dan más todavía te toma yo los voy a matar a todos los que pueda y no voy a buscar hacer muchos puntos porque lo que quiero es que vos veas pantallas quiero que veas ves ves eso te digo mira pimba toma ah pero no le pegué ni a una eh tuvieron suerte además fa que lástima ah le zumbé bien vamos arriba bueno ahí está yo sé que tiene varias pantallas esto no te puedo mostrar todo porque se haría muy largo el vídeo pero hay una hay una parte en donde baja una nave y vos podés creo que acoplarla no me acuerdo muy bien ahora se me confunden quizás varios juegos de computadora parecidos sobre todo aquella época bueno lo dejo por acá te lo dejo para que lo descubras vos eh cosmic arc de este no me acuerdo cosmic arc a ver ah bien 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 esta nave te da te da muy poco margen este juego porque vos tenés que usar las flechas de movimiento los asteroides que vienen de arriba los matas con flecha arriba los que vienen de abajo los matas con flecha abajo y así en la siguiente pantalla salís de la nave con una nave chiquitita esa es la nave salís de la nave y vas a rescatar vas a abducir a unos seres que están ahí en peligro para llevarlos de vuelta para dentro de la nave vamos a ver si podemos jugar F2 para empezar la mano en espacio y en la flecha de movimiento ves lo que te digo arriba derecha arriba 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 derecha bien ahora salimos de la nave y vamos a rescatar estos tipitos que están acá abajo estos organismos que están acá con espacio los abducís hasta que hacen vamos vamos arriba vamos arriba y se termina el tiempo viste que hicieron ahora te metes para adentro bien y ahora vienen de vuelta izquierda vino uno de garrón vino ahí izquierda arriba derecha arriba arriba va abajo arriba abajo derecha bien abducir abducir abduction no se que pasa ahí para loco se complicó viste como se complica no para había había dos dos cosas que disparaban a ver por dónde va a venir por arriba muy bien y así seguimos a ver si hay algún otro cambio izquierda hoy se venía haciendo como una sinusoide como la corriente alterna para papá no sea malo ahora voy a disparar hasta hasta sabes que hasta por la duda voy a disparar para no sea malo no sea malo como decía al chengue se acuerdan a ver a ver a ver qué pasa ahora así hay un nivel de dificultad distinto bueno no 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 huya porque viste ponés en riesgo a tu compañero también llamalo loco llamalo ah claro si te demoras te viene un meteoro y te rompe todo bueno lo dejo por acá muy buen juego también un patrón bueno en este juego ando ando recontra bien no es por nada pero el tema es que ando ando en el juego de maquinita no en este vamos a ver este cómo me va me tenés fe supongo que sí f2 con la con flecha arriba saltas con izquierda desaceleras con derecha aceleras y tenés que ir matando todo lo que aparezca todo lo que venga look y venga tenés que matar cada vez que disparas dispara una una bala para arriba y una para la derecha está más difícil que de computar que el de maquinita me parece está tenés que fijarte de no chocarte contra las rocas que tenés adelante y que las balas no te peguen o sea es a la derecha y arriba está el peligro esa es la cuestión puede haber pozos puede haber cómo es cómo se mueven los tipos le vas a pegar un balazo y se van así es difícil matarlos y hay otros que te tiran balas que tejen que te hacen agujeros en el piso o sea que tenés que tener mucho cuidado con eso eso te hacen te hacen agujeros en el piso ya vas a ver voy a dejar de economizar balas porque acá ya veo que está complicada la mano primera pantalla bien vamos a ver cuándo pierdo me acuerdo que la música está excelente yo toco el bajo y yo hice saque el bajo de esa canción y voy a perder estaba clavado yo saque el bajo de esa canción y bueno con una banda que teníamos llamada Blue Minis hace muchos años atrás con unos amigos hicimos el tema Moon Patrol que hace que haga problemas por los derechos de autor supongo que no habrá problemas no sé no estoy seguro es todo un problemita porque esa música si yo no te la mostrara capaz que vos no la podías no la escuchabas en tu vida entonces eso es lo que está mal eso es lo que está mal no los derechos de autor están bien lo que está mal es eso es abusarse de eso bueno abajo tenés una gráfica que te va mostrando tu progreso tenés que llegar hasta el final está buen eso porque hay minas hay unas unas bolas como de piedra unas rocas de piedra redondas que van bajando hay algunas que te saltan por encima bueno hay de todo está excelente el juego realmente muy recomendable el juego yo pasé muchas horas de mi infancia cosa que no estuvo muy bien pero bueno jugando el tipo de juegos y hoy te lo vengo a traer a vos y te vengo a decir que está bueno que te des un recredito dos por tres pero no que te aliene jugando de juego bueno lo voy a dejar por acá porque veo que ahí están las minas acá se juega se juega yendo un poco más lentamente bueno tenés que tenés que alternar entre izquierda y derecha para frenar y acelerar y la flecha arriba para saltar y la y el control o la barra de espacios para disparar vamos a continuar ah este es un juego que está muy bueno es un avión que tiene que ir cargando combustible mientras rompe todo eso que dice fuel es combustible y vos sos el avioncito que vas a pasar a ver ahora mirá ves le paso por adelante al fuel ahora vamos a reventar el fuel ya que no lo precisamos vamos a cargar combustible y vamos a darle de bomba a todo lo que aparezca está muy bueno el juego puedes pasar un rato largo jugando con este juego abajo tenés el medidor de de nafta ligue ahí eh puedes acelerar también en este juego tenés que acelerar a veces solamente con pasar por arriba del tanque de combustible se carga el avioncito nada más es muy fácil con flecha atrás ralentizas todo no sé si te das cuenta y con flecha arriba no sé si te das cuenta pero vas más rápido vamos a darle un poco de bomba ahí a ver hasta donde llegamos así a todo lo que da estoy lleno a todo lo que da todo lo que da y aparte porque a todo lo que da no te sacan más combustible está bueno esto ahí estamos dándole con todo vamos arriba vamos arriba a sentir el rock and roll en las venas jugo de tomate frío en las venas en las venas deberás tener como el tema de manal manal no maná un grupo argentino está buenísimo hace no sé 40 años atrás bueno te muestro otro moon patrol ya te lo mostré ah el giro está excelente este es mirá este juego que bueno que está se trata de un de un loquito que tiene en la espalda tiene una hélice tiene un como un eje hacia arriba y una hélice y va toco 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 con ese especie helicóptero va este bajando volando y bajando por unas catacumbas ahí y tiene que rescatar a unos rehenes que están metidos ahí y que están atrapados ahí y tiene que enfrentarse a arañas y bueno y a cuestiones y a bichos que hay ahí mirá vamos a vamos a ir aquí ahí tenés abajo están la cantidad de bombas que tenés para usar porque a veces tenés que volar paredes para acceder a los rehenes y tenés una cantidad de bombas limitada y bueno tenés vidas limitadas también vamos con f2 muy bien y acá como volamos pero para si flecha abajo pone bomba flecha arriba vuela supongo o no con espacio con espacio disparas flecha abajo pone bomba y te alejas ah con razón tenés que apretar bastante rato la flecha arriba para que empiece a volar el tipito ves ahí ahí rescatamos está bien bien lindos gráficos para la época buena combinación de colores no puedo pasar así que lo que tengo que hacer es poner bomba y salir con flecha abajo pones bomba y enseguida borrate porque te explotas y te morís puedes matar de garrón cuando vas bajando vas matando también bueno por acá no puedo pasar así que voy para arriba que voy a hacer voy a poner una bomba acá salgo y bajo por este lado pero acá había un peligro nada nada ningún peligro toma tengo que tratar de no pegarle al rehen verdad un balazo no sé si le puedes pegar pero yo no voy a probar eso nunca me gustó hacer eso vamos a volar la pared y ahí vamos a bajar está excelente este juego ah cuando tocas la luz se apaga no tenés que tocar la luz pero una vez que la tocaste se apagó y no vuelve a prender por lo que veo igual vamos a matar a todo lo que se mueva toma toma volamos ahí la pared muy bien está bueno porque está bueno porque yo dije que que tan cerca tendrás que estar de eso para volarlo bueno es razonable estando más o menos cerca ya lo volás toma toma vamos bien eh este juego lo pasas yo jugué un montón de veces me encanta este juego toma por acá llegaremos no por acá no por acá no está bueno vamos por este lado a ver por este lado ya sabes que ya que estamos toma podríamos irnos y matarla porque ahorita venga sin matarla no tengo que matar todo lo que hay vamos a matar todo cuanto esté molestándonos lo demás lo dejamos tranquilo que por algo están ahí eso bichito y esto que es acá si toco muero me parece si seguro estaba clavado el cocañete a ver si le meto un bombazo ahí no pasa nada bueno a ver me voy por acá o qué mirá que interesante esto no la tenía no me acordaba de esto no está la mujer quieta la dañita me gustan las arañas ya entiendo todo eso que está haciendo así flasheando no lo puedes tocar porque te morís las arañas las y los insectos los 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 saco para afuera yo los hago con un tupper de lado lo saco para afuera no no los mato sabes es innecesario hacer eso solo si es necesario lo vamos a matar estamos hablando de dejar a los bichitos a vivir y mira lo que me hace bueno no importa ya me han matado varios hace bueno bueno giro este es este es otro de los juegos vamos a keystone capers creo que este es de un policía que tiene que atrapar a un ladrón me parece pero un ladrón que está que está corriendo adentro un edificio ahí va me acuerdo vos tenés escaleras a la derecha y a la izquierda pero a la derecha muy a la derecha y a la izquierda muy a la izquierda acá no no es fácil subir de un nivel a otro lo que tenés es un ascensor y me olvidé del juego levator action mirá me voy a salir del libreto para mostrarte levator action después de este que está excelente tenés un ascensor en el medio ves abajo que tenés como unas como unas figuras así a la izquierda que hay dos y una que es a la derecha que es así lo que está en el medio que es un puntito blanco sos vos creo no lo que está en el medio el puntito blanco es un ascensor y después lo gris no sé qué es vamos a ver debe ser preso no sé no estoy seguro f2 vamos en esta dirección lo vamos a pasar tenemos que saltar lo que pasa vamos a cruzarnos con el preso mirá ves está arriba vamos al ascensor que está en la mitad de la pantalla en el recuadro gris ese que está arriba del todo que está bajando mirá cuando está abajo vos haces flecha arriba o sea te pones acá y cuando esté vas a ver que se levanta del piso ves que se levantó un poquito del piso quiere decir que está en el ascensor pero el preso subió subió la planta alta y ahora como nosotros estamos subiendo el tipo baja que fenómeno what a fenómeno y ahora como hacemos cada vez que vamos a quedarnos por acá lo vamos a agarrar el asesor va a bajar va a volver a subir y en ese momento donde vamos a correr con toda nuestra fuerza ves como nos ve para bajar así flecha abajo y vamos a correrlo vamos a correrlo no tenemos mucho margen de maniobra todo lo que no sea una bolsa con oro saltalo porque bueno un maletín también lo puedes agarrar se fue para abajo el tipo vamos vamos para abajo vamos para abajo vamos arriba vamos abajo no vamos arriba cómo se ha bajado no no puedo bajar no me acuerdo cómo bajar me acuerdo cómo subir pero no cómo bajar ah porque no se puede bajar porque van para arriba las escaleras no más bueno le llegó la hora me parece al tipo porque vamos a agarrar el ascensor y y lo vamos a agarrar pero tiene que ser rápido esto me subo nos subimos con flecha arriba y nos bajamos con flecha abajo y corremos con todo con todo vamos arriba con todo con todo lo estamos agarrando estamos agarrando con agarrar sí 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 el policía está más en forma que el preso lo que pasa para mi negro para dónde te fuiste pero eso eso para qué desastre creo nunca había estado tanto tiempo para agarrar a este loquito me acuerdo aparte a él esa cosa esa cosa roja no le hace nada para nosotros sí ah no subiste eh se terminó el tiempo y son las cosas que pasan todos estos juegos tienen cierta demora si demoras en lo que estás ah ya sé lo que vamos a hacer no no vamos a hacer eso vamos a subir por la parte de la izquierda vamos a dejarlo que el puntito blanco que está abajo es él y el puntito negro somos nosotros vamos a ir hasta la izquierda a subir por la escalera así el tipo no se da cuenta lo que está pasando ves subimos ahora vamos hacia la derecha porque hay otra escalera a la derecha del todo mientras agarramos un montón de dinero y eso a ver si llegamos al ascensor llegamos o no llegamos llegamos o no llegamos llegamos o no llegamos tenemos que llegar y que el loco no se dé cuenta dale dale ascensor vamos arriba dale se nos va a escapar me parece se nos va a escapar se nos va a escapar el tipo y se escapó y se escapó vamos de vuelta el ascensor es nuestra nuestra posibilidad y sabes una cosa ahora esta vez lo que vamos a hacer es esperar no vamos a tomar el ascensor así nomás vamos a dejar que se acerque tranquilamente pasa que el ascensor demora demora como loco ya tendría que estar en el piso del medio para que lo pudiéramos agarrar pero bueno ese es el tema ya me subí ahora nos bajamos rápido y lo corremos pero no se si llegaremos y no algo está mal algo está mal something is very wrong bueno vamos a subir no se que vamos a hacer tal se nos acaba el tiempo va peor bien 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 ahora si ahora si ahora si si va para abajo lo agarramos listo vamos vamos arriba vamos arriba tomá hill tomá bien bien hecho keystone caper fire fighter este está excelente es un bombero este es de un bombero tenés que apagar el fuego en un edificio que tiene varios niveles nivel 1 izquierda nivel 2 columna del centro nivel 3 columna de la derecha vos sos el bombero que está ahí en el carro de incendios este es un carro de incendios muy viejo tenés que acomodar la escalera para que en función del ángulo que le des a la escalera vos puedas subir por la escalera a rescatar al tipito o creo que el tipito baja cuando le ponés la escalera en un lugar acorde y mientras vos tenés que estar abajo del edificio tirando agua vamos a ver f2 bien vamos arriba vamos a apagar el incendio es con con flecha arriba no más tiras un chorrito de agua para arriba y apagas el incendio ves no tenés que dejar que 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 suba ningún piso ahora vamos a tirar la escalera al tip como era ah bien con botón abajo botón arriba o sea con botón abajo apretando la barra de espacios está vos puedes hacer lo siguiente recoger la escalera con flecha abajo siempre que tengas espacio apretado vos tenés espacio apretado con flecha abajo retira la escalera con flecha arriba la pones ahí la escalera pero también cuando está bajo el todo vos con flecha derecha y con flecha izquierda le das ángulo vamos a darle ahí a ver si se aviva y bien un tipo a ver vení loquito vamos arriba muy bien ahora sí titi 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 siguiente pantalla vamos a apagar el incendio vamos a apagar el incendio volvemos al carro primero que nada tiramos la escalera con espacio flecha arriba y ahora lo esperamos ahí se ve que si no estamos esperándolo no viene no basta con tirarle la escalera al tipo hay que tirar la escalera e ir este es un juego a mí me encantaba este juego realmente cuando era pibe podemos dejar que se prenda fuego todo pero eso yo quiero que lo hagas vos quiero que lo descubras vos yo no te voy a mostrar esas cosas mira dejo apretado espacio y flecha arriba bien tiene la escalera verdad ahora voy hasta ahí subo y lo espero bueno esta es la cuestión se va complicando más creo que en un momento vas a tener más de un más de una persona mientras se te prende fuego todo el edificio las columnas de fuego van subiendo y subiendo creo que si se prende fuego todo perdés es una onda así te lo dejo un poquito y para que lo veas la persona no se va a quemar hasta que llega arriba del todo cuando el fuego llega arriba del todo la persona se quema y perdés ves como va subiendo el fuego y la persona se va para arriba también a ver si lo podemos rescatar a ver dándole una inclinación a la escalera tan grande a ver si lo hacemos subir al tipo esto nunca lo nunca lo probé no lo debo haber probado cuando de pibe pero no no recuerdo haber hecho esto a ver a ver a ver si lo podemos hacer subir a ver si lo podemos rescatar dale loco subí se va a quemar o el fuego lo va a seguir subiendo y cuando se encuentre con que nosotros estamos ahí va a venir a ver si se puede y ahí ya te lo dejo tenemos un contador abajo ves no sé si si cuando llegues a un minuto si llegamos a un minuto perdemos o si te da menos puntos cuanto más tiempo pase no lo sé realmente porque no es un contador hacia atrás es hacia adelante ya falta poquito dale subí muchacho o muchacha vamos arriba vamos arriba y me acordé del elevator action ahora de vuelta así que apenas termine con esto te muestro el elevator action para que lo veas que juego noble que programación noble que buen programador que buenos programadores había en esa época no quiere decir que los de ahora no sean buenos por supuesto que los que los son igual que antes pero en esa época había que manejar un montón de recursos que había que inventarlo los recursos no estaban disponibles bueno vamos a ver el elevator action antes de seguir con otro juego el elevator action este está excelente está excelente en el mame 32 o en las maquinitas f2 es medio de madera en atari es medio feo en atari pero a ver tenemos que esperar a que a que suba el ascensor ah ahí está ese bloque este violeta que se mueve está ahí nos metemos adentro de él y vamos bajando ahora lo controlamos al ascensor con flecha abajo flecha arriba y disparamos también está no tiene sonido creo no tiene sonido que lástima bien 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 vamos a bajar hay algunas puertas en donde tenemos que entrar pero no son esas puertas violetas sino que son esas que están con rojo así que paramos por acá bajamos bueno nos dieron un balazo te voy a mostrar que pasaba con ese tipo de puerta si camino por acá para que difícil esto si caminamos por acá se puede saltar también con flecha arriba ahora vamos a bajar vamos a bajar por la escalera por la escalerita por la escalerita atentos a que aparezca uno de estos tipitos y tengas que saltar un balazo también a ver vamos a hacerle vole vole alguna vez que dispara bajamos de ahí y se la damos al tipo ahí viene un balazo por el piso balazo rastrero y saltamos la bala ves la idea es entrar a las puertas rojas obtener la documentación necesaria y e irse yo sigo tirando balazo le pego un balazo en la rodilla ahí otro pimba toma gil vamos a bajar de acá ahí listo no me dio el tiempo de tomar el ascensor que mal aparte no te caes en el juego de maquinitas si te caes si vos venís para acá te caes y esto tremendo bug alto bug aparte le pegue un balazo a la bala no muy fuerte bueno está está muy bueno el juego igual recordá que es una consola de 4 bits para hacer 4 bits hoy utilizamos 64 bits nosotros no 4 estaba para hacer para hacer así digo esto es un juegazo realmente vamos a ir a bueno los clásicos bueno ahora un segundo para los clásicos ms pack ms punto porque si no lo pones exactamente como es no funciona miss pacman vamos arriba ya sabes jugar el pack no verdad esto solamente se usa a derecha izquierda arriba abajo y nada más acá no tenés que dispararle a nadie no tenés que nada simplemente tenés que huir de estos fantasmitas huir de los fantasmitas ahí va y comer todos los supuestos puntos que hay en la pantalla verdad y cuando se te complica agarras esa pastilla y te los comes a ellos te convertís en un no se los convertís a ellos en un y hay unas frutas que andan por ahí por la pantalla no me está dando el tiempo como para explicar todo bien tenés que comer esas supuestas supuestos puntitos que son barritas acá en este juego tenés que comértelos todos para terminar la pantalla pero tenés que comértelos a ellos pero tenés unas pastillas acá esas cuadraditas que están flasheando cuando los tenés cerca te las comes y eso te permite comértelos a ellos y también tenés unas frutitas dando vueltas por la pantalla a ver si los podemos comer a todos toque toma también te las podés comer y te dan puntos y no venga o que tengo que gastar una pastilla al santo botón toma a mí me arriesgué un montón porque por ahí salen los fantasmitas y acá tenés túneles mira si esto aparece por el otro lado ves aparece por otro lado pantalla epa epa déjenme un poquito en paz a ver si podemos terminar la pantalla para mostrarle la audiencia de entropía binaria qué te pensaste que te ibas por el otro lado no mi querido tuqui bueno y ahí pasas pantalla tras pantalla este es un juego también muy entretenido que puede pasar un muy buen rato jugando sobre todo con tus padres si tenés 14 15 años puedes jugar con tus viejos y darle de comer del tupper o que te vende con el tupper a vos porque nosotros la la yo tengo 47 años nosotros jugamos un montón a estos juegos o sea que tenemos cierto entrenamiento o sea que ojo si apostas con tus viejos o con tu hermano mayor o lo que sea ojo ojo porque puedes perder pues puedes comer Delta pero bueno space invaders como olvidar de space invaders así así todo el tiempo y metía miedo space invaders space invaders bueno f2 para empezar bueno acá hace cloc, cloc cloc en la máquina web Estaba mejor en la maquinita Está en estéreo el sonido ¿Te diste cuenta, no? Viste que por el canal izquierdo sale una cosa y por el derecho sale otra A ver si podemos matar al ovni Tuquis Tenés que ir matando los de los extremos Primero, consejito que te doy Y los de abajo también Porque como bajan los tipos Bajan más rápido si tienen A los costados, si tienen marcianitos A los costados Tomá, valor Y cuantos más matás Más se aceleran ellos también Viste, ¿no? Esto que te estoy mostrando es un método muy seguro Matar de abajo hacia arriba Y a ambos lados también Tomá tanto ruido para qué Gil Bueno, también puede ser que te aparezcan cada vez más abajo los marcianitos Tenés que cuidarte de los bombazos que te tiran a vos Porque no te salvan ni petecos acá Esas bases están para cuidarte Pero las podés romper si te molestan No es una idea muy inteligente romperlas A ver si le podemos pegar entre medio de todos los demás Bueno, bueno, está Viste como uno se emociona jugando Bueno, termino esta pantalla Y vamos con otro juego Acordate que en el canal de Entropía Binaria te ayudamos a conseguir este tipo de juegos Porque tienen derecho de autor Es un tema No lo puedo publicar acá en el canal Tomá, bueno, bien Ahora vamos con Super Breakout Este está bueno Se juega con el ratón este Super Breakout Se juega con el ratón Estuve mucho rato eligiendo juegos Antes de hacer este video Estoy desde las 2 de la tarde Más o menos preparando todo Y son las 6 menos cuarto Más o menos Y sigo todavía Quería darte una buena impresión Espero estar lográndolo Después me dejarás tus comentarios acá Y después hablaremos de este tipo de consola Más adelante Acordate que la consola se llama Atari 2600 Fue hecha por Atari en 1980 aproximadamente Pero se pueden jugar juegos del año 1970 En esta consola En adelante también De ciertos juegos No todos Bueno, ¿ves como me estoy moviendo con el ratón? Derecha a izquierda Le voy a dar F2 Y aprieto el botón izquierdo Y ahí sale una pelotita ¿Está? Y tenés que romper todos los bloquecitos Es difícil este juego A mí me costó pasar la primera pantalla Cuando estuve preparando el video En momentos iniciales Me costó pasar la primera pantalla No es tan fácil Porque cuando reventás la hilera de los celestes Se pone Se acelera muchísimo la velocidad de la pelota Y se complica ¿Está? Y tenés que romper todos los bloquecitos Bueno, y cuando la pelota hace eso Cuando hace ese ángulo Es difícil volverla Volverla a dejar Volverle a cerrar un poco el ángulo ¿No? Se abrió demasiado el ángulo Y es más difícil jugar Y se demora más A ver si podemos pegarle medio Con la mitad de la paleta O pasada Ahora vamos a pasarla No pude No es tan fácil Una cosa es lo que la mente piensa Y otra es lo que el cuerpo puede realizar Bueno, pasándola no sirvió Vamos a pegarle Con la parte Ah, ahí, ahí pude Ahí pude acomodarla un poquito Espero que no se me Que no se me vuelva a complicar la mano Estoy grabando el audio Con un programa El audio que sale de la computadora Por un programa Y el audio del micrófono Con otro Con el Kaden Live Que uso siempre Todo para poder ofrecerte Una experiencia Más profesional Para producir un video más profesional Y para producir una mejor experiencia A vos Estoy usando todos los recursos Que están a mi alcance Todo hecho con Linux Con software libre Etcétera, etcétera Lo único que ves de código Cerrado acá Son los juegos ¿Viste cómo se empezó a Acelerar feo? Bueno, es difícil mantener este ritmo Pero vamos a tratar Y no sé qué va a pasar Con los renglones marrones Nada Por suerte nada Bien A ver si la mandamos para arriba A la pelota Para que rompa todo A ver si rompe todo Ah La idea es que suba Y rompa todo Y estaba clavado Bueno, ahí lo bueno Es que frena La experiencia del juego Se hace más Por un segundo frenó Bueno, vamos arriba Mandarla para arriba Por favor Anda a romper todo Ahora sí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Excelente Ahora baja como topetazo También Está buenísimo el sonido Me quedó ahí ¿Verdad? A ver A ver Sin las manos El profe ¿Qué nivel es? Pegarol Inteligencia Oh Pero inteligencia ¿Tá dónde llegamos? A ver Yo Bueno Me quedo jugando un poquito más Porque yo sé que vos Podés adelantar el video Si querés Yo voy a tratar de dejar Al pie del video Como hago siempre O en el primer comentario anclado La lista de juegos Y en dónde empieza Ah, pero me achicó La, la, la Che, está haciendo trampa esta máquina Me achicó La, la, la El bate Bueno, lo que sea El coso con el que le pegás a la pelota La raqueta No sé Este, para que vos puedas adelantar Y retroceder el video Con un Con una guía ¿Verdad? Te voy a dejar ahí Los nombres de los juegos Y demás Bueno, perdí No es tan fácil Pasar la primera pantalla Ya la primera se complica un montón Bueno Por lo que te decía hoy ¿Te acordás? Porque los juegos Si eran fáciles Eran aburridos Eh Asteroides Bueno, este no me gusta Este es un juego que nunca me gustó Pero te lo voy a mostrar igual Te voy a poner la mejor onda Asteroides 1979 Ves que tiene la fecha incluso Eh Vienen asteroides Y vos tenés una Una nave Que tenés que rotarla Y disparar Pero cada vez que le pegás A un asteroide Se rompe en dos pedazos Y en dos son tres pedazos más Entonces, bueno Tenés que tener cuidado Porque empiezan a Haber pedacitos de asteroides Por todos lados Y te pueden impactar Contra la nave F2 ¿Ves? Mirá, ¿ves? Quirás la nave Con flecha A izquierda A derecha La podés mover también A la nave Con flecha arriba A abajo Vamos a movernos Un poco de acá Porque si no Nos la van a dar ¿Ves? Vamos a movernos Más hacia el centro también Está bastante bien Por ahora Bien Ahí está la cuestión ¿Está? El asteroide Tenés que tener cuidado Cuando los reventás No reventarlos Muy cerca de la nave Porque te puedes saltar Y moverte un poco También, ¿no? Te moves con flecha arriba Y ves Y frenás con flecha abajo ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? Ah, tenía un truquito Como para Para desaparecer O algo así Siempre te conviene Ganar el medio De la pantalla Está como si fueras Un boxeador Ganar el medio Del ring Cuando hago flecha abajo Desaparece Ah Claro, 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 claro No se frena con flecha abajo Si vos te estás moviendo Para arriba Te tenés que dar vuelta E ir para abajo Para frenar En realidad Bueno, ahí está la cuestión Está a asteroides Nos queda poquito ya, ¿eh? Nos quedan estos nomás Tetris ¿Cómo nos mostrarás el Tetris? Que es un juego legendario Estamos dentro de los juegos clásicos ahora Colin Hughes F2 Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos Es un Tetris Medio Medio guerrero este, ¿eh? No es nada fácil de jugar No es fácil como el de la máquina No es tan fácil como el de la máquina Ahí Vamos a ver qué nos tira ahora Ya Complicadito Ah, lo podía haber puesto No, ahí mal yo Mal yo Ahí va Con flecha abajo apuras La bajada de la pieza, ¿no? Se me complicó un poquito ahí Pero bueno Ah Bueno, no importa Ya que hicimos esa Vamos a hacer una mal también ¿Qué dice? Done Dice No sé qué es lo que dice Y confunde un poco, ¿sabes? Confunde un poco A dónde puede llegar a entrar la pieza Y a dónde no Se está como moviendo Todo el tiempo la pantalla No es fácil de jugar Pero tenés un Tetris en Atari Esto es para mostrarte Que en esa época Se podían hacer cosas Bien interesantes Todo era cuestión De que los avances tecnológicos Que fueran sucediendo Posibilitaran más y mejores cambios Pero bueno No veo que se esté acelerando No te deja girar la pieza Si no tenés suficiente lugar para hacerlo Eso está interesante Y a veces pasa que apretás la barra de espacios Y se gira varias veces la pieza No es muy preciso el movimiento Está ahí Te mareas un poco jugando Porque ya te digo Está como relampagueando la pantalla todo el tiempo Y no le hace bien a los ojos eso No sé por qué Si será un error del juego O será un error de la consola O vayas a saber qué cuestión Ahí Bueno bien Ya sabemos cómo jugar al Tetris Lo voy a dejar por acá Y voy a seguir con otro juego Rile of the Spinks Bueno este es un juego que está muy bueno Y te lo muestro como rareza Pero yo nunca supe cómo ganar En este juego vamos a hablar de F2 Vos sos ese guerrero Una especie de guerrero indio Que disparás Disparás Supongamos que es una flecha Lo que disparás o algo así Tenés un escudito y eso Rile no me acuerdo qué es Pero Sphinx Es Esfinge Estos son tus amigos Tenés que tocarlos Para que te den cosas Mirá Voy a tocarlos Ahí me dio algo abajo Que no sé qué es Este cerro Esta especie de basis Que hay ahí Hay que tocarlo Para darle cosas Vamos a rescatar a la mujer Vamos para arriba Ahí Ahí Tiki No te vayas No te vayas Bien A esos que están ahí No tenés que hacerles nada Tenés que esquivarlos nada Si vos les pegaste Sacan puntos Vamos a ir acá A ver No pasó nada Bien A ese A ese Scorpion hay que matarlo Y a este que está tirando Que está de vivo Tirando Tirando piedra O lo que sea que esté tirando piedra O lo que sea que esté tirando Quiero decir Hay que dársela Bueno ahí va Acá tenemos otro Que raro más Toma Si te pegan Te van ralentizando A esto tenés que tocarlos Acordate No los mates Si te pegan Te van quitando velocidad Como que te van hiriendo Y se hace muy difícil jugar Así que trata de que no te peguen Vamos a tocar al amigo A matar a este Gil Y a tocar a este amigo También También te ralentiza Porque estás en el desierto Cuanto más cosas llevas Y más rato estás haciendo cosas Más lento camina el amigo Así que tenemos un noasis Para tomar agua acá Mirá Tiquiti Ahora se mueve fluidamente de vuelta La cuestión es así Te explico Vos tenés que ir juntando cosas Y después tenés que elegir Cuáles de esas cosas Le vas a dar A una princesa que hay ahí O hay un palacio Donde tenés que darle Algunas cosas a esa princesa Pero yo nunca Nunca pude dar Con la combinación ideal O sea Nunca supe Qué cosas darle Mirá Algunos te roban Otros te dan Entonces es complejo A ver qué pasa Si vamos a la A el águila Toma Salame Eh Horrible Che Puede ser Ves como me pegan Y me hacen ir más lento Pero igual Se la vamos a dar A ver amigo No me robes No me robes Amigo Amigo Gracias amigo Muy bien Vamos a ir a loasis A loasis Mucho mejor esto Que la banda británica Esa de Britpop Que es una aberración Perdón Perdóname si te gusta Pero son malos imitadores De los Beatles Ahí va Ahí, ahí Vamos a darle medio rápido Para no aburrirla Ahí hay un castillito A ver qué onda con esto A ver si podemos tocarlo A ver qué pasa No quiso una Cuando hace Así es porque no quiere nada Porque algo está mal Eh, me afanó Tendríamos que matarlo A que nos afana A que nos afana Lo matamos A partir de Eh Vos me estás rompiendo Demasiado los cataplines Te pones espeso hermano A ver A ver Este no nos dio nada Vamos a dejarlo tranquilo Este no nos dio nada Todo bien No pasa nada Pasamos por el oasis Tocamos el oasis Viste que lindo juego No Es una rareza Es una joyita esto No sé Depende de quien lo aprecie Pero Ah Te gusta robar Te gusta robar Tomá Amigo Amigo Se complicó Me estoy moviendo Muy lento Tenemos que Utilizar un oasis A ver Bien Muchas gracias Bueno ahora No voy a tocar A más nadie Porque ya tengo Demasiadas cosas Cada tanto La máquina Te permite moverte Rápido otra vez Ah Te gusta afanar Pimba Tomá Así vas a aprender Bueno Pero el problema Que no va a aprender Porque si vos lo matás El tipo no aprende Pero bueno Nos sacamos la gana Bueno a ver Este no lo vamos a dejar pasar Ah Este también nos robó No me acordaba Que te robaban Más arriba Hay como una especie De palacio En donde vos vas Y la princesa O la reina No sé como es O el rey Se empieza a quedar Con todo lo que tenés Pero no te agarra todo No sé si hay alguna combinación O esa suerte Y verdad Agarra algunas cosas Y otras no Y bueno Si agarra todo Ganás me parece Pero nunca agarra todo Agarra algunas cositas No más Como me comí ese balazo Pero mal Lo mío Mal Pésimo Gracias amigo Ahí está creo A ver A ver si es ese Si no es ese El lugar donde tenemos que ir Corto Creo que es más arriba Así que acá no es nada Está listo Ridel of the Sphinx Vamos a ir a Texas Chainsaw Massacre No sé como Es difícil de pronunciar todo eso Tenemos uno Dos Tres 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 juegos más Nada más Texas 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 Ahí va Esto es un juego Esto es una animalada De juego para la época O sea No es que esté buenísimo Es que Te puede llegar a gustar O no No sé Pero es un animalada La idea Creo que la La masacre de Texas Creo que fue una cosa Que está inspirada En hechos reales No sé como es Bueno Vos sos el asesino de Texas Así que F2 Vos prendes la motosierra Con Con espacio Con la barra de espacios Eso no tenés que hacer nada Cuando veas algún ser vivo Te la tenés que dar Ahí Mirá Venga Venga Ah Me pegué la cabeza Contra un fardo Lo que pasa Cualquier cosa que 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 Con la que te choques Ahí Como paso Pero no puedo A ver Cualquier cosa Con la que te choques Te ralentiza Tenemos que agarrarla Pues se va Lo que pasa Eh Me está haciendo bullying El juego Ahí va Justito Justito Cuando la tocas Tenés que darle El motosierrazo Digamos Ahí No Ahí No Ahí 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 tenés Ahí tenés Mirá lo que es esto Es bien gore ¿No? Este No sé que se hace pitido Pero Tomá No sé Qué onda Con esto Si tenés que ir Sumando víctimas Hasta que Llegues a un A un número Determinado Cuatro mil Te da Mil puntos Por cada víctima Te da O como A ver Vamos cuatro mil Vamos a ver Qué pasa ahora Cinco mil Claro Mil puntos Por cada víctima Y si se te acaba El combustible Qué onda Qué raro Que pase Una silla Una silla De rueda No sé Medio extraño Tomá Seis mil Vamos a ver Qué pasa Cuando saca El combustible Y esto Se lo podré Dar No 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 podés Hacer nada Con esto Ah Mirá qué bien Podés sacarlo Sí Podés dársela Se terminó Bueno No sé Como que empezó De vuelta A ver si se la ve A esto Qué pasa Podés Podés A ver La silla La silla La rueda Bien Podés 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 A ver esto Claro Podés dársela A todo Claro Se la podés Dar a todo Lo que hay En la pantalla Y a la gente Obviamente Está Listo Ghost Mainer Este está Bárbara Te lo dejé Para lo último Porque a mí me encanta Este juego El sonido De este juego Para lo que era La época Está notable Notable Y te asusta Realmente Bueno En la primera pantalla Vos tenés que evitar Que el relojito de arena Que la arena del reloj Se pase toda para abajo Obviamente A este fantasma Hay que tocarlo 25 veces Me acuerdo Para que te deje entrar A la mansión Así que tenés que perseguirlo Con la barra de espacios Apretada Una vez que damos un toque Empieza a correr el tiempo Así que tenemos que hacer Las cosas bien rápido Así que vamos para ahí ¿Ves como lo estoy tocando? Siempre con la barra de espacios Apretada Lo percibo Cuando hace tic tic Es porque lo toco Y arriba El contador Sube ¿Ves? 16, 17 18, 19 Hace como una zeta siempre Y el relojito Empieza a bajar bien Acá tenés que tener cuidado Tenés que disparar Con la barra de espacios A todo lo que se mueve El loco hace Toc 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 Tenés que matar Todo lo que hay ahí Toc 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 Y toma Andás llevando Bueno, ahora tenés que tocar Todas las tumbas Cuando haces Torni Ese ruido horrible Es porque tocaste la tumba Y no te tenés que dejar ¿Ves? No te tenés que dejar tocar Por esa cosa Que viene ahí Torni Vas agarrando cruces En realidad Esa es la finalidad del juego Arriba Tenés cruces Porque tenés que matar a Drácula Después con las cruces Bien, ahí Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos arriba Quedamos bien Vamos, quedamos bien Vamos, quedamos bien Falta tocar una tumba sola Y después nos metemos para adentro De esa escalera que hay ahí A veces te trancás No, no Salí Bien, tocamos todas Ahora vamos a esperar Que pase la barrera esa Se nos puede Se nos puede terminar el tiempo Pero bueno Está bueno Porque juegas con una mujer Está Que no todos los juegos Te ofrecen esa posibilidad Acá jugás así Chau No hay como elegir Bueno, vamos a tocar Todas las tumbas de vuelta Vamos arriba Tenemos que apurarnos Realmente A ver si puedo Bien, ahí la voy llevando Más o menos Para no perder tiempo Acá puedo Puedo acelerar un poco Porque en la parte de abajo No te agarra No te agarra el coso ese A ver si me apuro Bien Bien Vamos de vuelta Ahí tenemos cruces Viste Tenemos dos cruces ahora Las cruces están Escondidas en las tumbas En realidad Dos cruces Bien, vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Que llegamos Vamos que lo matamos Vamos que lo matamos Vamos a esperar que pase esto Porque no creo que Ahí va A qué poquito tiempo que nos queda Bueno, vamos a enfrentarnos A Drácula creo que ahora A ver Vení, vení viejito Vení Ahí está Ahí está Bueno, el vampiro No sé Tenemos que meterlo ahí arriba Tenemos que meterlo acá Ahí adentro Para eso tenemos que hacer esto Dejar que se acerque Bajar Y apretar Y apretar el botón Tomá Y subir Tomá Gil Y acá baja El novio de la chica No sé A ver Vamos, vamos Que se acaba el tiempo Vamos mi negro Vamos arriba Vamos arriba Y ahora nos metemos Para acá adentro Con él Y es como que No fuimos Este es un juegazo Es el juego Que más me gusta De todos estos Que te mostré Hay otros que me gustan Casi tanto como este Pero este es el mejor Para mí Este es un lindísimo juego Y el último Un juego de boxeo Que no podría faltar En la cartera ¿Verdad? Marlucido Caballero Boxing se llama Qué bien ¿No? ¿Cómo se podría llamar Si no fuera así De otra manera? Backsink Vamos a entrar así Bueno, somos el boxeador blanco Tenemos que competir Contra el boxeador negro Este Simplemente son dos colores Esto no quiere decir Nada ¿Tá? Por las dudas Y Bueno Es difícil Porque el negro Te la da Te pega bastante Así que bien Vamos ahí F2 Espacio Tomá, le pegamos una Lo que te conviene Lo que te aconsejo Es que te acerques Y le pegues Porque si vos te quedas quieto Esperando Esperando a ver Si le puedes pegar una No le pegas nada Y te masacra El tipo Yo me Me acerco Y le pego También puedes pasarte Para otro lado Viste que parecía fácil Pero no es ¿No? Tomá 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 Oh Me la dio Pará Pará Vamos a arreglarlo hablando ¿Qué vamos a arreglarlo hablando? Enigil Tomá A ver quién puede pegar más piñas En un minuto y medio Este es el último juego Que te voy a mostrar por hoy Otro día hablaremos de esta consola Anda bien el profe No es por nada Cuando Igual me la puede dar Este Pará vos Que era suerte lo mío Me voy a pasar para otro lado Ahora te agarro tu cancha Mirá Mirá Gil ¿Eh? ¿Qué pasa? Me pasé para tu lado ¿Cuál es? ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? Y negro Arriba En Uruguay se dice negro Como cuestión de respeto a la gente Y de afecto también ¿No? Entre los amigos nos decimos ¿Cómo andás negrito? ¿Qué decís negro? ¿Todo bien? Esto me hace acordar al problema que tuvo Suárez En el mundial Suárez creo que se le fue un poquito la moto Porque a Suárez le faltaron un par de caramelitos En algún momento Cuando mordió Cuando dijo eso Con Ebrá creo que fue No estoy seguro Que no lo saludó Y bueno Eso sí fue un acto que Totalmente condenable Pero bueno Será una cosa entre ellos No sé No sé cómo fue Pero acá si a mí se me escapa Mi negro y cosas así Es porque Lo usamos a diario en Uruguay Está Muchos de nosotros Pero qué gana de hundirle la cabeza A un piñazo de tipo Me está dejando pegado en el canal de YouTube De YouTube De YouTube Como dice Como dice Dross En YouTube Ese manazo que te metí ahí Te acaricí las pestañas Loco Tomá Bueno no voy a terminar tan mal tampoco 4 3 2 Vamos a pegar un link Vamos a pegar un link Si Rodríguez quiere escapar Escapón diagonal Se llevó la pelota No se quiere dar por vencido Se la dio a Forlán Forlán coloca para guiar Levantó un centro Entró en varios Cabezazo Palo y gol El Novik El Marcel Novik El De Peñarol Marcel Novik Fue el centro La pelota Cabeceada Por Marcel Novik Recoge la pelota El centro Dio en el palo Y Marcel Novik Valuarte de Peñarol Y su hinchada Le hace respirar El carbonero Cuando no se veía venir Empató Peñarol Perdón Perdón Tuve que decirlo Vamos Peñarol nomás 45 Me la dio el tipo Esto no está grabado Ni nada Esto no estaba nada arreglado Esto es juego en vivo Bueno Espero que con todo este humor Con toda esta buena onda Que le trato de meter a los videos Y todo Que es lo que yo siento No es buena onda Inventada Es una buena onda Que se siente Espero haberte Mostrado Algún Una consola Que fue Que es de las mejores Y fue La mejor en su momento Sin lugar a dudas Tiene más de Tiene cerca de 3000 juegos En el telegram De entropía binaria Te explicamos Cómo hacer Para conseguirlos Simplemente eso Te metes para ahí Nos preguntás Cómo hacer Te asesoramos Con eso Y Gratuitamente Acá no estamos hablando De plata Ni de nada Estamos hablando De compartir Simplemente Son juegos De hace 50 años Más o menos Bueno Nada Te ayudamos A conseguirlos Y después Si te gusta El ambiente Que hay en el canal Te quedas Y conversas Con nosotros Es un espacio Que está buenísimo Para conversar Con la gente Para plantear dudas Sobre informática Es un canal Que no está bien regulado No hay nadie Que se haga al vivo Porque si no Lo volamos Lo fletamos Y lo bloqueamos Para siempre Y las normas Son divertirse Sin insultar Y sin menospreciar Simplemente eso Se habla mucho De Linux De software libre Y bueno Nada Y en esta oportunidad Hablaremos de estos jueguitos También Que pases una muy buena Semana de vacaciones Te deseo lo mejor Entropía binaria A fun como siempre Y con un contenido distinto Por justamente las vacaciones Te mando un abrazo Nos vemos en el próximo video Ojalá Ojalá que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!